De la mañana hasta la noche Toma otra cerveza y me arruino Dame otra cerveza y me escadro Toma otra cerveza y me arruino Por la cerveza aquí estoy peleando Por la cerveza cualquier cosa de Borracho yo hablo, borracho, gromeo Estoy tan borracho, no puedo ni ver Mirra, mirra, quiero otra cerveza y me escadro Mirra, mirra, tomo otra cerveza y me arruino Mirra, mirra, dame otra cerveza y me escadro Mirra, mirra, tomo otra cerveza y me arruino Mirra, mirra, quiero otra cerveza y me escadro Mirra, mirra, tomo otra cerveza y me arruino Mirra, mirra, dame otra cerveza y me escadro Mirra, mirra, tomo otra cerveza y me arruino Mirra, mirra, tomo otra cerveza y me arruino Mirra, mi arruino Gracias por ver el video.